... ...recién estrenado el otoño... ...el ganado aprovecha los rastrojos que quedaron en esta finca... ...después de la cosecha de cereal... ...este año han tenido comida... ...gracias a las abundantes lluvias de finales de marzo... ...y a unos meses de junio y julio... ...que no fueron especialmente duros... ...no así agosto... ...que se recordará como el mes más cálido de la serie histórica... ...con registros de dos grados... ...por encima de la media... ...ha sido la salvación... ...ha sido el año que nos ha salvado de la sequía... ...por la lluvia que cayó en Semana Santa... ...nos ha salvado... ...hombre hay sitios que hay menos agua... ...pero bueno, se está normalizando... ...casi todo el mundo tiene agua... ...los veneros se han recuperado... ...eh... ...en general... ...tiene todo el mundo agua, más o menos... ...yo creo que este año, como estos son ciclos... ...yo creo que este año... ...debe de seguir lloviendo... ...yo tengo esperanza... ...y de la atmósfera más o menos... ...la gente de campo sabemos un poco... ...lo que puede pasar... ...como cayó un ciclo en el 82... ...otros en el 95... ...y este es el tercero... ...yo creo que... ...que va a pasar lo mismo... ...que va a llover unos años... ...creemos... ...y tenemos ilusión en eso... ...venimos de periodos de... ...sequía severa... ...que luego se van remontando poco a poco... ...y... ...no es... ...seguro... ...pero es probable que estemos... ...empezando a... ...a generar esa cuesta arriba... ...en cuanto a volumen de precipitación... ...luego después... ...yo creo que nos deben de dejar... ...guardar agua... ...hacer pantanetas sin molestar... ...a los acuíferos ni nada... ...pues hacer pantanos... ...reservillos de agua... ...dentro de las dehesas... ...que eso sirve para todo... ...para los animalitos chicos... ...para las vacas... ...para el pájaro... ...para todos los animales... ...alfonso Martínez... ...ganadero de toda la vida... ...cuida 400 vacas... ...repartidas por varias fincas de Sierra Morena... ...hace unos años... ...tenía el doble... ...en el 23 y en el 22... ...hemos estado de sequía... ...gastando dinero... ...el ganado no valía dinero... ...no tenía precios tampoco... ...aparte de que no valían los insumos... ...una barbaridad... ...tapas hasta por las nubes... ...pienso... ...ahora no valía dinero el ganado tampoco... ...¿qué es lo que pasa?... ...que tenemos unos débitos... ...de dos o tres años atrás... ...también hemos quitado... ...el 40 o el 50% del ganado... ...yo por ejemplo en mi caso... ...como somos ganaderos por... ...de corazón... ...no por dinero... ...pues entonces ponemos a apañar... ...como hemos podido... ...y hemos llegado hasta aquí... ...algunos no, algunos han caído... ...otros hemos seguido para adelante... ...total que ahora tenemos... ...ahora sigue así un par de años... ...para recuperarnos... ...de los que pasaron... ...como ha salido adelante Joaquín Torres... ...cabrero desde los 15 años... ...y apasionado del campo... ...tengo 900... ...las tengo... ...floridas... ...y las saco... ...y las ordeño... ...este año ha llovido bien... ...ha estado dos años... ...que vivimos tan sequía... ...muy mal, muy mal... ...y... ...y este año pues está... ...el ganado... ...mejeo... ...hay comida en el campo... ...y está... ...está... ...está muy bien... ...y la leche va a una mitad... ...también... ...la leche ha bajado... ...y el pienso... ...no... ...está igual... ...claro... ...vamos trabajando... ...pero... ...nosotros ganamos... ...poco... ...y la gente mucho... ...pero nosotros... ...ahí estábamos... ...tirando. Si en general para la ganadería... ...ha sido un año aceptable... ...la agricultura de algunas comarcas... ...de Almería, Cádiz, Málaga y Granada... ...lo han tenido muy difícil... ...por no decir imposible... ...otras como la comunidad de regantes... ...del Valle Inferior del Guadalquivir... ...donde hay nueve balsas... ...han dispuesto de agua suficiente. Gracias a la dotación que se aprobaba... ...por las lluvias que tuvimos en Semana Santa... ...nos ha posibilitado... ...pues disponer de una... ...de una dotación de manera continua... ...este año con 4.000 metros cúbicos... ...ha posibilitado... ...el que podamos tener nuestras estaciones de bombeo... ...funcionando 24 horas al día... ...durante 7 días a la semana... ...y prácticamente desde principios de mayo... ...hasta esta fecha de finales de septiembre". El año hidrológico a partir del 1 de octubre... ...comienza con los embalses andaluces... ...a un nivel muy bajo... ...apenas el 30 por ciento... ...con grandes diferencias entre provincias... ...los de Málaga y Cádiz están peor... ...hace seis años que no lleven condiciones... ...y la hucha del agua va mermando. "...es un nivel malo... ...es un nivel muy bajo... ...que coincide con el que teníamos al inicio... ...de la campaña del 2023... ...una campaña que se presentó... ...bastante difícil... ...pero bueno, hay que ser optimistas... ...y estamos a principios de otoño... ...que es cuando el agua... ...en esta zona... ...y en la zona donde se encuentran los embalses... ...en Córdoba, en Jaén... ...en Granada... ...pues es cuando más repercute... ...esa lluvia sobre esos niveles... ...y confiemos en que seguro que este año... ...no partimos de una situación tan mala... ...una situación media, una situación... ...pero bueno, seguro que a nada que llueva... ...vamos a mejorarlo". Luis y Antonio son dos vecinos de Lora del Río... ...que aunque jubilados desde hace años... ...siguen revisando las tierras de sus hijos... ...su edad les permite echar la vista atrás... ...para hablar de sequía. "...aparte de las que yo he conocido... ...tan severas como esta... ...por lo menos... ...mucho más severas... ...después de la época... ...el año 92, 93, 94... ...el 95 fue catastrófico... ...no había agua ninguna, ninguna, ninguna... ...no se crió ninguna cosecha... ...lo que pasa que ¿dónde está el agua?... ...esa es la gran pregunta... ...¿dónde está el agua?... ...¿quién se la bebe?... ...¿a dónde va?... ...pues yo digo que hay mucho... ...mucho turismo... ...muchos cultivos nuevos... ...y muchos pueblos... ...y muchas piscinas... ...y mucho donde gastar el agua es menos en la agricultura". El problema del agua... ...no es tanto la precipitación como el consumo... ...al final si tú excedes el consumo... ...año tras año continuamente... ...la precipitación media... ...poco a poco va siendo insuficiente". Es en otoño cuando los agricultores deciden qué van a plantar... ...y el hecho de disponer de agua o no... ...condiciona los cultivos. ...yo cuando llegó la hora de sembrar el trigo... ...yo mis pensamientos los pensaba... ...por ejemplo algodón o maín... ...como no hay agua pues trigo... ...el trigo no vale ni para costearse... ...este año estamos en el mismo problema... ...ahora dos años igual a pipa... ...¿por qué?... ...porque no había agua". No cabe duda que el agricultor hace siempre una planificación... ...y se adapta perfectamente a las condiciones... ...sabe... ...los años que se presentan con poca agua... ...y planifica... ...los cultivos... ...de una manera responsable... ...y si... ...pones cultivos menos demandantes en agua... ...normalmente son menos rentables... ...por lo que la rentabilidad de los agricultores... ...se ve bastante mermada... ...confiemos en que esta situación cambie... ...porque ya son muchas las campañas que llevamos... ...eh... ...arrastrando este... ...este mirar constantemente al cielo... ...estar pendiente de que siembro... ...de que puedo plantar... ...de dejar la parcela vacía". Tampoco debemos esperar de repente un... ...un final de año... ...en unos últimos... ...tres, cuatro meses de año... ...eh... ...con una abundancia de lluvia... ...muy, muy destacable... ...porque... ...nada es descartable en la atmósfera... ...porque la atmósfera... ...es un puzzle... ...muy... ...difícil de definir... ...pero... ...sería extraño... ...realmente extraño... ...que... ...nos viésemos de repente... ...vinculados a... ...lluvias muy abundantes... ...durante mucho tiempo. Debería de llover... ...para que los animales... ...tengan pasto y pienso... ...el próximo año... ...y que los embalses... ...imprescindibles para el riego... ...fueran cogiendo agua. ... 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